Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis estamos hoy con otro pequeño chiquitín el pequeño samurái que como sabéis pertenece a mi colega Mingi que está por ahí, a ver... Como veis hemos venido aquí a cuatro vientos, hemos comido los dos juntitos y vamos a trastear con el pequeño, hoy le toca trastear y como sabéis aquí mi pequeño colega Mingi, por cierto, nenas, está soltero, es piloto, entonces nos hemos venido aquí a una zona donde hay avioncitos y me ha parecido, yo que sé, diferente y me apetecía hacer como una tomita así del coche pues con avioncitos porque no sé, siempre mola, el mundo del motor aunque se hagan aviones también mola, mola un montón así que aquí tenéis un pilotín que si algún día escucháis el comandante Mingi, salir por patas, nenas, salir por patas Mira que va a salir uno Que viene, que viene Pues nada, hoy le vamos a hacer cositas nazis aquí al pequeño chiquitín ¿Qué son estas cosas de aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que como sabéis ya tenemos el radiador, ya tenemos los frenos, ya tenemos un poco la palanca de cambio, ya vamos haciéndole cositas Y ahora lo que... Tenéis aquí todas las cositas que le hemos hecho al coche, vale, tenéis una lista y podéis ver todo lo que hemos hecho al pequeño samurái Exacto, bueno pues ahora toca una de las buenas que es la suspensión Sí Por fin vamos a reducir este enorme espacio que tiene entre la rueda y la carrocería y lo vamos a dejar como dicen, flash, lo vamos a dejar milimetrado Tampoco lo he medido mucho pero yo creo que estará bien, yo creo que quedará bien Y luego aparte en otro proyecto también le pondremos, la semana que viene seguramente, le pondremos separadores para darles ya ese aspecto chulo, bajito, anchote Este tipo de mejoras tienen beneficios en cuanto al rendimiento, es primero bajar el centro de gravedad y luego aparte el peso se reparte entre las cuatro ruedas Y eso permite que cada rueda tenga la máxima tracción, así que nos dará un poquito más de velocidad en curva Y luego ya, si le ponemos neumáticos buenos, ya follas al Vegas, me lo follo Ya, ya hasta luego ¿Puedes imbécil tú o qué te pasa? La cuestión, mete el puño ahí, para ver lo que vamos a bajar Más o menos, a ver, podéis ver el puño ¿Cuántos dedos te entran? Aquí, a mí así me entran, bueno, tres o... Tres y medio Pues tres y medio aproximadamente Pues también, estamos hablando de tres dedos entran tranquilamente, cuatro ya sería forzar un poco Tienes un buen... Tenemos un buen espacio, entonces, si podemos dejarlo como hasta a esta altura y luego sacamos las ruedas un centímetro y medio, que es lo que tengo pensado Pues se quedará un aspecto más chulo Más chulo, más chulo Y irá mejor encima Y irá mucho mejor, obviamente, con la nueva suspensión, es una de las primeras modificaciones que te... Eh... La suspensión es una de las primeras modificaciones que te recomiendan siempre Es de lo primero que hay que cambiar antes ya de pensar en otras cosas Así que... Vamos al taller Vamos al lío Y... a ver, me han dicho que es fácil ¿Lo llevas en el labientito eso? Ah, bueno, eso es arrancar y... ¡A tomar por culo! ¡A bajar! ¡Vámonos, señores! ¡A volar! El 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 Os voy a explicar un poquito lo que es la suspensión roscada, Mingy. La KW, la V1, hay para muchos tipos de modelos y bueno, dependiendo un poco de lo que queráis, pero normalmente siempre vais a ver ajustables en altura con este tipo de suspensión y pensáis, ah, bueno, pues entonces lo puedo poner o arriba o abajo, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Sí y no, porque tiene truco. La cosa es que yo, por ejemplo, lo doy aquí y la voy enroscando, ¿vale? Y esto es lo que es la precarga del muelle, pero vosotros si veis la rosca que llega hasta aquí, no significa que yo pueda darle rosca hasta aquí arriba, porque si hacéis eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que el amortiguador va a estar totalmente extendido y el muelle va a estar muy comprimido. Entonces, cuando paséis por encima de un bache, el amortiguador no va a tener margen y el muelle va a querer expandirse con mucha fuerza, por lo tanto es posible que la rueda se levante del suelo y entonces morimos. La otra opción, dices, no, es que mañana tengo una concentración y lo quiero planchar, quiero planchar el coche y quiero ir rascando las hojas. Dices, lo pongo aquí abajo del todo, ¿no? Pues tampoco, porque entonces vas a tener una situación en el que el muelle va a estar totalmente relajado, puede que incluso que vaya un pelín suelto, y el amortiguador muy comprimido. Entonces, cuando pasas por encima de un bache, lo mismo, haces tope en la suspensión. Así que, ni un extremo ni el otro. Hay que buscar, hay que refinar cuál es el punto exacto y son ajustables en altura, sí, pero un centímetro arriba, un centímetro abajo, o sea, no os penséis que por ver todo esto dices, ah, joder, tengo todo este recorrido. No, no. Tiene truco. Si queréis una suspensión que podéis regular la altura, entonces necesitéis la que son de tres piezas. Hay otras que son de tres piezas y toda esta parte se puede mover, o sea que, aunque las instalemos ahora, seguramente de aquí a un par de semanas tengamos que hacer otra visita e ir viendo, pues un poquito más, un poquito menos, o arriba, o adelante, o atrás. Están asentados cuando ya vamos en paralelo, que tenemos que hacer los dos. Exacto, los dos, porque es obligatorio, después de cambiar la suspensión, sí, sí, hay que hacer un paralelo, porque si no, tu coche parece como una jirafa cuando nace, o sea, es espatarrado. ¡Tratad de arrancarlo, Carlos! ¡Tratad de arrancarlo! ¡Tratad de arrancarlo, por Dios! Vamos a ver cómo los montan aquí los buenos de M2. Vamos a ver. A ver qué tal queda en el pequeño salón, ¿eh? Para que os hagáis una idea, mirad los puntos de anclaje, o sea, este más o menos estaría así, a esta altura. Te está temblando, ¿eh? Joder, es que pesa, que no veas. Ya veremos. Mira, listo, cógelo tú. Anda. Tomad por culo. Mira, el urdi de la suspensión, parece una puta metralleta de la segunda vez de los mundiales. ¡Sí, sí! ¡Cabrón! Esto es para el confort y esto ya es para la... Un poco, sí, hace un poco la función, pero también se llama muelle auxiliar, porque está ayudando al principal a sostenerse, a tener un buen punto de apoyo. Con eso veis uno grande y otro más pequeñito. La diferencia es tocha, ¿eh? La parte de ahí... Sí, luego hay que sumarle la copela también un poquito, pero bueno, igualmente... Sobre todo en la anchura, en la anchura... Sí, y esto, y... Y de peso... Bueno, en este está un poquito más igualado. En el frontal sí que se notaba mucho, pero aquí ahora... ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Pensábamos que no había bajado, pero era porque se estaba apoyando en los rapos con esto. Pero mi traura, tío, ¿cómo has bajado tú? Mira, mira. Para que veáis la diferencia, así entre comillas estaba antes que hemos dicho. Bueno, no ha bajado mucho. ¡Aleluya, tío! ¡Hostia! Ahora sí que ha bajado. ¡El empujador! Se nos ha hecho un pelín de noche para grabar unas tomas de final del vídeo, pero para que veáis el resultado de cómo ha cambiado al principio ahora, vamos a mirar otra vez la medida, digamos, los deditos que le entran en la parte de adelante y en la parte de atrás. Uno y... justito. O sea, que dos centímetros más o menos, ¿no? Dos centímetros y medio en el mío también, que está ahí iluminando. Dos y medio. Y aquí atrás, que parecía que no había bajado cuando estaba en el elevador, pero... Aquí sí, nos lleva un dedo, pero incluso un poco... Un poco... También ahora tiene este aspecto feo. En el siguiente episodio pondremos los separadores y entonces ya sí que tendremos un aspecto más deportivo, más normal, como si fuera un poco de fábrica. Sí, ahora parece como que está metido el coche para adentro. Está un poco hundido, es como lo que decía antes de... parece una jirafa cuando nace. Está un poco así espantarrado, pero bueno, con esto, con los separadores, la semana que viene lo solucionaremos. El caso es que cuando hemos terminado de instalar los amortiguadores, hemos bajado el coche y hemos dicho, ah, pues no está mal, joder, pues se ha quedado muy bien, pues mira, no es para tanto, joder, qué bien, qué bien, qué bien. El problema es que no nos habíamos dado cuenta de que el elevador aún seguía puesto, es decir... Estaba en el aire, estaba volando. Ha llegado hasta el suelo y el coche aún no se había sentado del todo. Entonces, claro, cuando ya hemos quitado el elevador, ahí es cuando hemos dicho, hostias. Ha sido el Hakuna Matata. Hostias, ahora sí que ha bajado. Se queda un poco raro. Se queda un poco feo. Aquí a lo mejor se aprecia un poco más y queda un poco raro. Ahora lo que hay que hacer es, con el separador, hacer que el coche se quede un poquito más ancho. Y bueno, y la verdad es que las sensaciones son muy bien. Y aún no hemos tenido la oportunidad de coger muchas curvas, pero seguro que va de lujo. Así que de momento bien y como hemos dicho, todavía falta el ajuste, el paralelo, la caída. O sea, incluso habrá que regular a lo mejor un poco las cuatro esquinas porque ahora mismo no creo que estén las cuatro esquinas a la misma altura. Así que eso cuando vayamos Vegas y yo, pues lo regularemos bien y entonces ya ahí tendremos un coche para poder pisarlo. Vamos a hacer hashtag lowboys, lowriders, hashtag lowriders a este vídeo. Y bueno, vamos a ir probando. Tenemos que afinar un poquito todavía y cuando eso, pues ya tendremos unas máquinas. Bueno, pues ya habéis visto la nueva estética del Samurai. La verdad es que brutal. Cuando ya cambiemos esos separadores y pongamos los separadores bien, el coche va a quedar flipante. O sea, no se apreciará bien en cámara, pero ya os digo que es que joder, es que te llega por aquí el coche. O sea, el coche ahora mismo está brutal, brutal. Se le ve que ha pegado un cambio de estética y sobre todo seguramente de manejo habrá mejorado bastante. O sea, no sé, hay que probarlo y la verdad es que tiene muy buena pinta. Espero que os haya gustado y ya sabéis que cualquier cosilla, tenéis el Instagram por aquí. Para decir, ¿qué me recomiendas esto? ¿Me recomiendas lo otro? Lo que sea, me podéis seguir por ahí, preguntar cualquier historia que queráis, cualquiera. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, comentar cualquier cosa. Ponéis, pues poner una espada de Samurai ahí abajo, ¿vale? Un símbolo de espada, un algo. Poner una espadita, ¿vale? Una espadita ahí abajo y que la gente flipe en plan diciendo, ¿qué coño está poniendo? Y nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides de suscribirte, por favor, que está la cosa muy mala y tenemos que dar de comer a los pequeñines, ¿vale? Hay que darles de comer, hay que darles de comer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. Suscríbete, dale ya, dale ya, vamos, va. Suscríbete, dale ya, dale ya.